Un día, a mí me habían robado en mi casa un proyector de Super 8, que era lo que había en esa época, y una filmadora, una bolía, una buena filmadora me la habían robado de mi casa. Y un día, en el pañol, que estaba en el tercer piso, en el pañol de cosas robadas, vi por abajo de la capucha que estaba mi proyector. Conmigo los domingos, no sé por qué, pero bueno, habían hecho un enganche raro y venía a charlar conmigo el jefe del grupo de tareas que reemplazó a Costa, de Imperio, al cual le decían Abdala. Dije, no sé si me tomó como hijito, yo era un pibe chico, ¿no? Y el tipo los domingos bajaba a hablar conmigo un rato, y si no me llevaba a la oficina de él. Lo hacía con varios, pero conmigo lo hacía así. Entonces, un día le planteo, le digo, mire, me enteré que en el ejército le pasan películas a la gente que está secuestrada. Y yo vi que el proyector mío, el que estaba en mi casa, está tirado en el tercer piso. Entonces le quería proponer porque no pasamos películas. Entonces el tipo me miró y me dijo, ¿y para qué? Entonces, esto no habla ni bien ni mal de mí. Yo estaba muy irreverente porque tenía 20 años y la verdad que estaba... Y le dije, miren, yo creo que sirve para que se distraigan. Usted no se puede imaginar lo que es tener la capucha puesta durante horas y horas y horas. No sería malo, una vez por semana. Y el tipo me dijo, bueno, lo pienso y en una semana te contesto. A la semana viene y me dijo, bueno, está aprobado, pero se la vas a tener que pasar la película a los oficiales de operaciones, a los oficiales de inteligencia y a los compañeros tuyos que estaban trabajando y al staff. Cuando pasé la segunda película, algunos compañeros que trabajaban conmigo me decían, me vinieron a cuestionar el cine que yo traía. Que si me quedé. Entonces, la tercera película, seguro que la tercera que alquilé, fuimos de nuevo allá. A mí me venía bárbaro, una vez por semana veía la calle. Y entonces leo, Muerte en Roma, con Marcello Mastroianni. Dije, debe ser buena. Entonces agarré y alquilé ese. Digo, tiene buenos actores, buen director. Y este, y me recontra, equivoqué. La traje acá. La vieron, los compañeros que estuvieron no se olvidan nunca de eso porque la vieron en el sótano. Estaban los oficiales, esa vez nos juntamos a los oficiales de inteligencia, más algunos de operaciones, más los secuestrados que trabajaban en el sótano y algunos de la pecera. Todos adentro de la huevera. Y la película en realidad, la primera escena, yo cuando vi la primera escena, y creo que todos cuando vi la primera escena ya dijeron, hay una cantidad de nazis así marchando por la Italia ocupada. Esa es la segunda guerra. Y yo ya dije, bueno, me parece que la cagué. Y la segunda, hay un grupo de partizanos preparando una bomba. Esto es todo lo que pasa acá. Y este, y Colores me dijo, yo estaba con el proyector y ya transpiraba. Y me dice, cuando vi que estaban los partizanos ahí armándonos, me dice, ahí estás vos, Quique, dijo. Y vos sabés que en realidad era la masacre de las Fosas Adriatinas lo que pasó. Donde este, después de un atentado contra los nazis, que es esta bomba que ponen los partizanos, los nazis matan 30 personas de ese pueblo por cada, por cada nazi muerto en la bomba. Y los matan los fusilados de un tiro en la cabeza. Marcelo Mastroianni hace de cura. Es una película sobre un hecho histórico real. En el medio hay torturas porque los nazis torturan a tipos tratando de conseguir informes. Es una cosa terrible. No habló nadie mientras proyectamos la película. Nadie. Pero puse el segundo rollo y seguimos. Y cuando terminó la película, un oficial prendió la luz de la huevera y dijo, hemos visto una película típicamente subversiva. Esas cosas no me las... Se terminó el cine y no tuvimos nunca más. Gracias. 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 Gracias.